Todo está listo para la fiesta popular Año Nuevo en el Mar. El tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Viña del Mar, Chile. El ensayo pirotécnico ilumina el cielo, la playa y los cerros con que se recibirá el 2017. Simplemente recalcar la idea de que esta es una fiesta popular, es una fiesta donde no solamente los porteños y las porteñas, los viñamarinos también, los habitantes de Concon y también muchos chilenos y chilenas vienen a Valparaíso en particular a celebrar el llamado Año Nuevo en el Mar. Ante una masiva asistencia esperada, la alcaldía ofrecerá un espectáculo deslumbrante que dará inicio a las 20 horas y culminará a las 3 de la madrugada. Se aclaró que los fuegos artificiales a ampliarse emiten menos humo que en ocasiones anteriores en busca de ser más respetuosos con el medio ambiente. Con hoteles a su máxima capacidad, Valparaíso se llena de alegría y jolgorio en un estruendoso recibimiento de Año Nuevo. Con información de la oficina de Santiago, Chile, Noticias Xinhua.